Todo este tema es sacado de los cabellos, no es a capricho como le digo, entonces hoy en día la justicia se tiene que imponer. Cardoso obviamente tiene su punto de vista, pero esto él lo tiene que demostrar legalmente. Como le dije, no es a capricho el tema de inhabilitación, sino tiene que ser justificado y hoy en día estamos para eso y la justicia se va a imponer. ¿Cuándo te notificaron Gary? ¿Hubo algún previo aviso? Obviamente, según Cardoso dice que me avisó y obviamente por más que me hubiese dicho 100 o 200 veces, esto tendría que ser notificado y tendríamos nosotros que analizar ese tema. Sin embargo, nosotros estamos seguros que este tema va a salir adelante porque no hay justificativo alguno para inhabilitación. Es importante también saber en qué momento le notificaron la hora y la fecha. No, nunca nos notificaron, nunca nos notificaron y por eso decimos que esto es jalao de los cabellos. Pagamos venegas el día jueves, hablé de auditoría y a los dos días me inhabilitan. Entonces, esto realmente es indignante y nosotros estábamos sacando al club adelante y nos frenan. ¿Qué va a pasar si el comité de apelaciones ratifica la decisión del comité electoral? ¿Qué va a pasar con el dinero que usted ya ha puesto? Bueno, nosotros vamos a seguir poniendo dinero porque si no el club se nos viene abajo. Nosotros vamos a seguir apoyando y seguramente este tema lo solucionaremos juntamente con la actual dirigencia y demás para que los documentos estén claros. Gracias.